De parte del comité organizador del ICT4AC Global y Texcoco, queremos darles la más cordial bienvenida al campus de CIMI. Estamos muy contentos y entusiasmados de tenerlos el día de hoy con nosotros. Para dar inicio con el programa del día de hoy, invito al doctor Bram Govarts, director general de CIMI para que nos dé una ponencia inaugural. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Es un gusto ver de nuevo a varios de ustedes. A nombre del CIMI, uno de los cinco sedes de esta conferencia global, que por supuesto no sería ICT4AC o TICS para la agricultura, sino fuera que se transmite esto también en todas las plataformas y desde cinco lugares al mismo tiempo. Para CIMI, por ello, es un honor poder participar y coorganizar este evento que históricamente empezó en la ciudad de Washington, pero después continuó a los baños en Filipinas. Como ustedes saben, ahí tenemos un centro hermano de arroz. De hecho, es ese centro que inspiró así al gobierno de México de turnar a CIMI en un organismo internacional. Después, Nueva Delhi, Nairobi, en Texcoco, México. Quiero agradecer especialmente a IICA como coorganizador. De hecho, IICA está volviendo uno de los partners o de los colaboradores importantes para nuestros eventos y voy a mencionar un siguiente evento a la cual les vamos a invitar cordialmente. Por supuesto, también a la SADER, el gobierno de México, Agricultura y de todas las demás agencias del gobierno de México aquí representados. Quiero dar un agradecimiento especial a la doctora Sol Ortiz, quien es la representante especial del señor secretario aquí presentado. Y Sol, como siempre, muchas gracias por el apoyo que recibimos del gobierno de México. También, por supuesto, la Universidad de Chapingo, FIRA, Colpos y muchos otros aquí presentes. Agradezco también a la agencia de Estados Unidos, USAID y la agencia DAI como patrocinadores de este esfuerzo global. Quiero también agradecer que me han pedido dar una presentación de apertura y que forma parte de esta carrera de relevos y me complace tener ya la batuta recibido de los expositores anteriores que dieron este espacio y con mucho gusto la tomo para poder dar esta presentación. Quiero también agradecer al equipo de CIMIT. Han sido días muy complicados aquí en el CIMIT. Están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Tuvimos nuestro consejo, visitamos los hubs de Masagro con los nuevos consejeros y, por supuesto, en este mismo momento tenemos también visitantes de la India que vienen a ver cómo replicar el modelo de Masagro. También se hizo el compromiso de replicar Masagro hacia Latinoamérica. Entonces, al mismo tiempo en Guatemala hay una reunión con IICA para hacer esto. Y al mismo tiempo se quiere replicar también en África, con la cual también tuvimos el apoyo del enviado especial, el Special Envoy del Presidente Biden, quien dio una declaración en nuestro consejo el lunes. Como pueden ver, estamos muy emocionados con tanta actividad y es un gusto poder hoy dar la presentación, no sin agradecer a todo el equipo de CIMIT para hacer esto posible. Con esto voy a dejar el papel y vamos a la presentación. Una gran diferencia por los que me conocieron en puestos anteriores. La gran diferencia es que aquí ya no decido ni mi tiempo y además me dicen lo que tengo que decir. Ese último ya no soy tan bueno, entonces salgo del script para estar más cómodo. Bueno, en este sentido, vamos a arrancar con la presentación. El día de hoy tengo 20 cosas en la agenda, entonces lamentablemente voy a tener que salir de esta reunión. No voy a decir que me habría gustado estar más en esta reunión porque entonces tengo 19 personas molestos conmigo, pero no lo dije, pero ya lo entendieron. Por supuesto, bienvenidos en CIMIT. Hace 80 años llegó el Dr. Borlock aquí a México por una invitación del gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos y se inició la oficina de estudios especiales. Este esfuerzo lo vamos a conmemorar el 10 y 11 de julio. Entonces, sea esto la invitación a cada uno de ustedes de acompañarnos en el evento 10 y 11 de julio, donde no solo vamos a conmemorar 80 años que el Dr. Borlock, Premio Nobel de la Paz por todo el trabajo hecho, llegó a CIMIT, pero también vamos a celebrar un año de la nueva estrategia de CIMIT, que tiene en su corazón el tema de datos, el tema de transformación de datos hacia toma de decisión y vamos a mencionarlo en un momento más. México debe ser orgulloso por ser la sede desde la cual 70% de los trigos sembrados en el mundo provienen de la investigación entre Elbatán, Toluca y Ciudad Obregón. También 50% de los maíces en los países en vías de desarrollo provienen de la investigación del CIMIT. Por cada dólar invertido, por cada peso invertido, por cada yen invertido, se tiene entre 70 y 100 de retorno para trigo y entre 20 y 35 para maíz. En este momento CIMIT opera en más de 80 países a nivel global desde esta sede internacional. Como mencionaba, el Dr. Borlock llegó en 1944, entonces justo hace 80 años aquí a México, y generó la Revolución Verde en los 60, con las primeras semillas aquí recibidas en la India, y ahí generó este gran movimiento. Él recibió el Premio Nobel de la Paz por todo este esfuerzo y está acreditado con haber salvado mil millones de vidas. Todo esto es el pasado. El 10 y 11 de julio también queremos proyectar nuestra visión hacia futuro. Entonces, como mencionaba, hicimos una revisión y diseñamos la visión del CIMIT hacia el 2100. Cuando yo dije al equipo, quiero que dibujan el mundo en 2100, y más cuando lo digo a secretarios de los estados, dicen, a ver, si ni sé qué voy a hacer en seis meses, y me preguntas qué va a pasar en 2100, o no sé ni qué va a pasar el domingo, y me preguntas qué va a pasar en el 2100. O sea, el 2100 parece muy lejos, pero no es tan lejos. Si ustedes tienen hijos, sobrinas, de menos de 10 años, probablemente todavía van a estar, la probabilidad es muy alta, que todavía van a estar con nosotros en el 2100. El 2100 parece muy lejos, pero no es tan lejos. Y es en ese esfuerzo que es la primera aplicación de los datos. Esa visión 2100 nos permitió empezar a hacer ejercicios de estrategia 2030. Entonces, generamos estrategias en el CIMIT, ¿cómo queremos en el 2030? ¿Cuáles son los potenciales futuros que se pueden tener en el 2030? Dentro de estos futuros decidimos qué tiene que ser entonces el CIMIT para llegar a un mejor futuro en 2030. Y llegamos con el lema que CIMIT debe ser un líder de pensamiento global y un agente de cambio para el desarrollo agrícola, resiliente al clima, sostenible e inclusivo para un futuro con seguridad alimentaria y nutrición. Seguridad alimentaria, muy importante, pero también nutrición. Cuando CIMIT inició, su base fue suficiente energía, suficientes calorías a las personas. Hoy en día sabemos que calorías no son suficientes. Necesitamos dietas sanas, necesitamos micronutrientes, necesitamos otros elementos para una dieta sana. Entonces, por eso la seguridad nutricional. El concepto de seguridad alimentaria no solamente es generar suficientemente grano o suficientemente alimento. Necesitamos asegurar que la seguridad alimentaria tiene un concepto de resiliencia, tiene un concepto de lo tienes que asegurar en el tiempo. Entonces, ahí CIMIT hizo un cambio a estos nuevos conceptos. Si revisan, también menciona la resiliencia al cambio, la sostenibilidad y la inclusión. Cuando analizamos la revolución verde con datos, realizamos que había una falta de conciencia en el tema de las relaciones de poder. En cualquier sociedad, en cualquier interacción humana, hay un elemento de una relación de poder. Uno se puede sentir más arriba del otro, o hay un jefe de una comunidad, o hay un poder ético, o hay un poder porque tú sabes algo del otro y el otro sabe que tú sabes, pero no lo pueden expresar. Entonces, hay una relación ahí de poder. Las relaciones de poder determinan si el conocimiento llega o no llega. Con las relaciones de poder puedes excluir conocimiento o puedes incluir conocimiento. No sé si me explico. Puedes promover o provocar que información, innovaciones, llegan o no llegan a las personas para poderlos aplicar. Por ello, CIMIT ha generado la posición de género, equidad e inclusión social. A nivel de un director para la institución, que está en mi oficina directamente, para poder influenciar todo lo que hacemos con la conciencia que estas relaciones existen y que las tenemos que manejar de manera adecuada para poder hacer que seamos incluyentes. Eso no quiere decir que todos somos lo mismo. Al contrario, todos somos iguales, pero no lo mismo. De hecho, que eso sea un llamado para no tratar a tu vecino como quieres ser tratado tú. Trata a tu vecino como quieres ser tratado ella, que es muy diferente. Decíamos antes, trata a tu amigo como quieres ser tratado tú. A lo mejor no quieres ser tratado como tú. Quieres ser tratado como ella quiere. Entonces, mínimo trata, no la tratas como tú no quieres ser tratado. Ese es algo diferente. No hagas lo que tú no quisieras que te hagan a ti. Pero eso no es equivalente con trata a la persona como tú quieres ser tratado. Trata de entender qué información necesita esta persona, qué datos necesita esa persona. Y esa es la clave en transformar datos a información, información a toma de decisión y toma de decisión hacia la aplicación de esa decisión. Son cuatro pasos muy diferentes. Los datos, no todos tenemos la fortuna de poderlos interpretar. Hay que turnarlos en información. La información en toma de decisión. Una vez que tomaste la decisión, no todos la podemos aplicar. Yo puedo tomar la decisión que sería muy importante ir a la luna. No la puedo ejecutar porque no tengo los medios. Lo mismo los productores. Ella puede decidir que necesito aplicar cierto fertilizante, pero si no tengo acceso a, no puedo ejecutar la decisión que ya he tomado. En este sentido, el CIMIT identificó cinco objetivos muy importantes, que son objetivos principales dentro de nuestra estrategia. Y el primer objetivo es, queremos ser un socio mejor. Necesito la ayuda de ustedes para que me digan cómo quieren ser tratado, para que yo pueda ser un socio mejor. ¿Qué se requiere para tu organización? ¿Qué se requiere para tu institución para poder hacer estos intercambios reales o institucionales? El segundo objetivo es hacer llegar a las familias, a los productores, las innovaciones que hacemos. Las semillas, la agronomía, los paquetes tecnológicos, etc. El tercer objetivo es un objetivo de reconstruir, y en español suena diferente que en inglés. Lo voy a decir en inglés y tratar de traducir bien en español. Queremos generar livelihood trajectories o trayectorias de bienestar. Si nosotros tenemos el componente de medir el impacto, uno de los elementos que se quiere medir es livelihoods, o bienestar que tiene diferentes ejes. En lugar de que lo medimos en un momento, lo que dice este objetivo es, tienes que empoderar el sujeto, él o ella, para que pueda tener una trayectoria, un camino de vida en este marco del bienestar. A lo mejor ya lo compliqué mucho, pero es la diferencia entre decir, estás bien hoy. Hoy tienes el dinero, hoy tienes el conocimiento para que tu familia esté bien. Eso no es suficiente. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer llegar los datos, la información, la tecnología, para que esta familia pueda tener su trayectoria de familia. ¿Sí? Para que pueda ser mamá, para que los hijos puedan ir a la universidad, para que estos hijos tengan las bases para tener hijos que a su vez se puedan mantener. Ese es muy diferente a tener el bienestar hoy. El bienestar hoy tiene que empoderar un camino de bienestar constante hacia futuro. Porque te puedes imaginar que hay intervenciones que te dan el bienestar hoy, pero realmente perjudican esa trayectoria. Porque a lo mejor te endeudan y no lo puedes pagar. O a lo mejor te desgastan los recursos hoy y ya no tienes mañana, pero ya te lleva hasta un nivel de vida. No sé si me estoy explicando. Puedes poner una casa muy bonita, pero no puedes pagar la electricidad para esta casa. Entonces, cuando te mido digo, no, está a todo dar, pero si no puedes mantener esto, no va a funcionar. Cuarto objetivo. El cuarto objetivo es que, aunque seamos el mejor socio, aunque generamos las mejores innovaciones y tecnologías, aunque construimos estas trayectorias de bienestar, bienestar, si estos salen fuera de la capacidad de resiliencia y sustentabilidad del sistema agroalimentario, no lo queremos. El cuarto objetivo nos marca las comisiones mínimas de que tiene que estar enmarcado en agri-food systems o sistemas agroalimentarios que son sustentables, incluyentes y resilientes. Quinto objetivo, que es el objetivo donde necesito la ayuda de cada uno de ustedes, es un objetivo nuevo para CIMIT, que es cómo tomamos nuestros datos y generamos toma de decisiones en los diferentes escalas. Ayer tuvimos una persona que trabaja en el Pentágono, por ejemplo, y dijo, ¿cómo puedo llevar los datos del CIMIT para que se toman mejores decisiones en la oficina del Secretario de la Defensa de Estados Unidos? Porque seguridad alimentaria afecta hacia guerra. No sé si me explico. Si falta seguridad alimentaria, las guerras o la instabilidad se puede destallar. Entonces, puede CIMIT turnar los datos así para que el productor, ella pueda tomar mejores decisiones, mejor aplicación de fertilizante hoy, o podemos tomar esos mismos datos para que se puedan tomar decisiones en el Consejo de Seguridad de la ONU o en la oficina del Secretario de Agricultura. En ese sentido, un reconocimiento para Sol y para el Secretario, porque son una de las áreas que yo veo muchos secretarios de muchos países y se destaca por la siempre toma de decisión con base en datos. Y creo que esta relación ha sido única y es de reconocer. Y es, apoya a nuestro objetivo también del CIMIT, es de turnar nuestros datos en buena toma de decisión. Entonces, a través de su conducto, por favor, Sol también haga llegar ese mensaje al señor secretario para ese reconocimiento, a esa colaboración. El reto en la cual se enmarca todos estos cinco objetivos es uno de, todavía seguimos con post-COVID. El COVID nos ha aprendido cosas nuevas, fue un experimento social cruel, a lo mejor. Creo que apenas estamos revisando bien cuál ha sido el impacto de ese experimento social. De las relaciones sociales, del intercambio de las cadenas productivos, de la necesidad de producir más elementos localizados, porque sabemos a través del impacto COVID que son débiles. O frágiles, perdón, las cadenas de suministro. No les tengo que decir a ustedes que vivieron una de las olas sin precedente de calor aquí en el Valle de México, pero también en otras partes. No sé si vieron las noticias que había una especie de monos que se están cayendo a los árboles por la ola de calor. Creo que el cambio climático lo estamos viviendo muy fuertemente, muy fuertemente, muy claramente y más rápido de lo que habíamos esperado. Los productores no saben si sembrar o no sembrar, va a llover, no va a llover. Para ahora, yo siempre me recuerdo muy bien, mi cumpleaños es el 9 de junio, y normalmente los experimentos en CIMIT los cerrábamos el 8 de junio, y entonces yo podía celebrar tranquilamente cuando era encargado de la estación. No vamos a llegar, porque no hemos ni empezado, porque no ha llovido suficiente para poder sembrar los experimentos de ahí en la estación. La guerra en Ucrania, el conflicto en Gaza, por supuesto vivimos un mundo con mucho más crisis que anteriormente, y los costos de vivir están aumentando. Es en este contexto que tenemos que generar la productividad agrícola mundial hacia futuro, y ustedes pueden ver el impacto del cambio climático y cómo va, si se ve roja esta primera diapositiva, quiere decir que hay una baja en la productividad, y pueden ver el impacto. Y también les invito, por favor, a visitar el Museo del Banco de Germoplasma, donde también hay un mapa muy claro cómo la producción de maíz se impacta por temas de cambio climático. 5.8 millones de centroamericanos se han identificado hoy en inseguridad alimentaria aguda. Entonces, si nos preguntamos por qué la gente se quiere mover, por qué la gente no queda en su tierra, pues ya tenemos parte de esta respuesta. Quiero recordarles un ejercicio muy importante que en su momento hicimos como CIMIT. Déjame quitar esto, perdón, déjame quitar esta lámina un momentito, porque si no, no vamos a poder la escribir. Listo. Este ejercicio lo hicimos con Lloyd's of London. Lloyd's of London, no sé si ustedes conocen, Lloyd's of London es la reaseguradora más importante a nivel global. Y realmente fue el primer ejercicio de retar a CIMIT y al equipo de datos, de turnar sus datos en otra cosa. Cuando nosotros hablamos con Lloyd's of London, ellos tienen mesas que calculan los riesgos. Utilizan datos para calcular los riesgos, los cuales reflejan en las premias, o en el, ¿cómo se dice en español? En el costo del seguro. Las primas, muchas gracias. Del costo del seguro. Cuando nosotros preguntamos, seguridad alimentaria, ¿lo tienes visto como un riesgo? Nos dijeron que no. No lo tengo. Nos preguntamos, ¿pero por qué no lo tienes? Les aseguradora contestó y dijo, yo solamente tengo que tomar en cuenta riesgos que sé. Lo que llaman non-risk, o riesgos conocidos. Si no conozco el riesgo, no lo puedo tomar en cuenta. Ahora, yo contestaba, está muy bien, pero acabamos de tener la crisis alimentaria y está en los periódicos. Que algo está en el periódico, no quiere decir que lo conoces. No lo pueden tomar las aseguradoras como un hecho sabido. No sé si me explico. Está también la otra cara de la moneda. No hacer nada contra un riesgo conocido es un acto legal. No sé si me explico. No hacer nada, cuando tú conoces el riesgo, se vuelve un acto legal. Se vuelve una decisión consciente. No hacer nada se vuelve igual de pesado que hacer algo. Porque tú sabías. Y a la hora de saber, no haces nada, es negligencia. Y es legalmente imputable. Entonces, en ese marco, hace más de, ya ahorita creo que 10 años, 15 años, y esto va a aterrizar en algo muy pronto, nada más aguantan. Hace 15 años dijimos, no puede ser que las aseguradoras no toman en cuenta la seguridad alimentaria como un riesgo sabido. ¿Cómo consideran entonces los aseguradores cuando saben algo? Tienen un sistema y tienen un marco. Y los que se dedican a eso se llaman actuarios. Son los que generan estos marcos de riesgos sabidos. Entonces, trabajamos con ellos y lo que nos pidieron es, dame los datos. Pero tus datos no sirven porque me explican lo que pasó en el pasado. Yo lo que necesito es una probabilidad de lo que puede pasar en el futuro. Lo que yo como aseguradora hago es, tomo el futuro y te hago pagar hoy por lo que pueda pasar hacia el futuro. No sé si me estoy explicando. Es un poco lo mismo de lo que quiero que ustedes me ayudan a hacer como expertos en datos. ¿Por qué vamos a tomar decisiones hoy desde el pasado? Necesitamos tomar decisiones de lo que queremos en el futuro y del futuro nos venimos al presente. Regresa mi aseguradora. Estabamos los datos del CIMIT y dijimos, además, decían, el riesgo, el impacto del riesgo tiene que ser suficientemente alto. porque uno va a estar calculando el riesgo de que tú en la mañana te despiertas y te cortas el dedo. Con todo respeto, el impacto en el gran esquema es demasiado chico. Los impactos, las probabilidades tienen que ser suficientemente altos y los impactos tienen que ser suficientemente altos para poderlo incorporar en mi cartera. Lo que hizo el CIMIT es tomar cuatro sucesos que pasaron durante un par de años y decir, si tomamos estos cuatro sucesos, ¿cuál es la probabilidad que pasan todos estos en un año? Y ahí también hay reglas de probabilidad que si la probabilidad es más baja de tal no lo toman en cuenta, si está más arriba sí. En fin, la probabilidad era suficientemente altos. Combinamos estos cuatro sucesos que fue un año del niño espero que les suena les suena conocido, estamos en un año del niño, que hay una nueva etapa de una pandemia o una epidemia de UG-99. UG-99 es una roya que se encontró en Uganda ¿cuándo? En el 99, por eso se llama UG-99 y ningún trigo en el mundo estaba resistente a UG-99. Varios trigos estaban resistentes que están en el banco aquí a 10 metros. Pero estos no los habíamos utilizado porque no generan rendimiento, no sé si lo explico. Y no estábamos contando UG-99 como algo que necesitábamos. Entonces, en tiempo récord el CIMIT reemplazó los trigos a nivel global, por eso no has escuchado mucho del impacto del UG-99 porque desde aquí de México se mandaron nuevas variedades que sí estaban resistentes. Entonces, se aplacó ese riesgo muy rápido. Pero en el interés de hacer esto sí hubo pérdidas de rendimiento. Entonces, dijimos, si un año del niño se combina con un suceso de UG-99, además tenemos temperaturas cálidas en el sur de Latinoamérica y que tengamos en Australia una sequía muy fuerte, calculamos el impacto de todos estos sucesos. Eso fue hace 15 años, por cierto, hoy el niño en diciembre 27, me acuerdo muy bien, detectamos UG-99 en Nepal, una nueva mutación. Jamás estaba esta enfermedad en Nepal. Lo que el CIMIT tiene hoy es un sistema de monitoreo a nivel global, cuando lo detectamos inmediatamente informamos a los gobiernos de que esto está pasando. Nepal no tiene ningún trigo resistente a UG-99. estamos confirmando, estamos viendo lo que tenemos que hacer. Y ya han visto las imágenes de las sequías en Australia. Entonces, calculamos qué pasó si calculamos este riesgo. Y se calculó lo que fuera el resultado de todo esto. Si esto pasa al mismo tiempo, los datos nos identificaron que la bolsa de valores de Estados Unidos perdería 5% de su valor total. la bolsa de valores de la Comunión Europea perdería el 10%. La producción global de arroz se caería 7%. El de maíz 10%, el de soya 11%, y el precio de la tonzola del arroz incrementaría 500%. Ahora, quiero que se fijan muy bien si lo que yo te expliqué era del trigo. No sé si me explico, porque un G99 es una enfermedad de trigo. ¿Por qué estos impactos hacia arroz y hacia maíz? Porque el productor es inteligente, el productor reemplaza, no sé si me estoy explicando. Como baja el trigo, le va a quitar terreno de arroz y frijol, porque obviamente el precio del trigo va a ir para arriba. Entonces, hay sustituciones y es ese efecto replicador que hace que el total se vuelva sumamente complicado. Esto nunca jamás tomó en cuenta que esto también podría pasar o que aparte de este escenario podría ser que no solo pierda un área de producción por un G99, pero lo pierda por una guerra en Ucrania. Que es el mismo impacto al final, es el cambio climático, aquí es el cambio climático que te cierra un área, ahí es una guerra que de repente te apaga un área de provisión. Estos escenarios hicieron que Lloyd's of London sí tenía que tomar en cuenta este riesgo. Lo cual tuvo un impacto a su vez porque entonces dijo, no, pero espérame, entonces voy a aumentar mi prima de costo de seguro de garantía de continuidad de negocio de las compañías de alimentos. Entonces, es cuando hace 15 años, gracias a lo que tú ves aquí, las aseguradoras dijeron, pero espérame, si tú haces cereales de la mañana o si tú haces galletas o si tú alimentas a ganado, ¿cuál es el riesgo de proveedoría? Porque tú me estás contratando lo que se llama un seguro de continuidad de negocio, si se te paga una planta o si se te, no, paga el seguro por la pérdida que tú tienes en el negocio. Lo que dijo esta, lo hizo Flondon, dijo, pues en el futuro voy a tomar en cuenta también de dónde sale tu materia prima porque ya vi que se puede apagar el tema de proveedoría. Cambió totalmente el marco de las compañías porque decían, entonces, hacia el futuro necesito proveedoría local, necesito proveedoría sustentable, necesito con datos poder decir cómo está mi situación. Ahora, hay otra ley en las aseguradoras y el riesgo. Algo que es inevitable, no te toca prever. No sé si me explico. Si no lo puedes evitar, si tú no puedes hacer nada al respecto, el riesgo se cancela. Porque si va a pasar, de todos modos va a pasar. Lo que me refiero es si hay un meteorito que va a caer en la tierra y todos nos acabamos, pero ni modo, no hay seguro que lo cubre porque no puede hacer nada. Va a pasar. Si no tengo medios de responder, no puedo mitigar y no tengo el impacto. Lo bueno es, tenemos medios para responder. Empezamos a trabajar con las compañías proveedores para que puedan comprar cosas de productores en México. Para que las cadenas de proveedoría se cambien. Y al mismo tiempo hubo mucho empujo para el tema de sustentabilidad, resiliencia, reportar hacia los SDGs o los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, el tema de data es importante también para estos reporteos hacia la bolsa donde también lo revisen. Pero todo esto está amarrado. ¿Por qué te hago toda esta historia? Porque quiero poner un reto a ustedes hoy en lo que es ICT4AC, ¿no? Es tecnologías para toma de decisión en la agricultura. Y a lo mejor luego pensamos en una app para que el productor pueda comprar grano o para que pueda decidir fertilizar o para que... Está bien, pero no es suficiente. La real toma de decisión tiene que estar en ese tipo de cosas. Generar estos escenarios para futuro para la toma de decisión adecuada y que realmente cambian el rumbo de cómo hacemos agricultura de forma sistémica. No sé si me explico. ¿Cómo puedes tú poner tus datos a funcionar con un productor pero también puedes ponerlos a funcionar para que todo el sistema se mueve en la dirección donde lo tenemos que mover? Otro ejemplo. En CIMIT usa esta biodiversidad para generar nuevas variedades. El tiempo que toma de que una variedad que yo hago hoy llega al productor hace 10 años era de 15 años. Y luego el productor usa esa variedad 10 a 20 años. Si mal nos va, estamos hablando de 35 años. Lo primero que hizo CIMIT fue decir toma demasiado tiempo. Hoy estamos a 7 años entre generar la primera parte de la variedad y que llega al productor. Acá vamos a declarar el reto que lo vamos a bajar a 5 años. De 7 a 5 el tiempo entre pensar una variedad y que llega con el productor. Ahora, aún así con 5 años el uso del productor de esta variedad sigue siendo entre 10 y 20 años. Son 25. Si yo hoy hago una variedad para Centroamérica o más cercana, hago una variedad que es adecuada para Tlaxcala. Si el productor lo va a usar de 5 a 25 años de hoy, mi variedad ya está caducada. Porque de hoy a 5 años el impacto del cambio climático, yo no estaba pensando en estos calores hace 5 años. Hace 5 años yo no prevé, preví las variedades que tenían que resistir esta sequía y estas temperaturas. Yo no preví hace 5 años el UG99 que iba a llegar a Nepal porque jamás había llegado ahí. Nosotros hemos cambiado nuestro intento de decir las variedades no solo queremos que tengan las características necesarias que sabemos hoy, tiene que tener una cantidad de características que pienso que pueden ser de no regret, de no lamentar cuando llega la variedad ahí a Tlaxcala. Lo que estamos haciendo es decir cuál va a ser el clima de Tlaxcala hace 25 años de aquí, cuáles son los potenciales enfermedades que esto puede provocar y podemos encontrar variedades en el banco que son resistentes a esta situación para incorporarlos hoy en el grano aunque hoy no me sirven, no sé si me explico. Pero es un cambio radical de hacer mejoramiento porque lo que hacen los mejoradores yo soy agrónomo entonces le voy a tirar tantito a los mejoradores lo que hacen los mejoradores es un juego de números toman mil variedades los bajan los ponen en bajas condiciones y seleccionan la que sobrevive. Lo que estamos pidiendo ahora es decir además quiero que le incorporas características por la que no puedes seleccionar desde la naturaleza porque no tienes la situación todavía hoy no sé si me estoy explicando. eso ¿cómo lo tienes que hacer? En un campo virtual en un campo generado de datos donde puedes meter estas nuevas variedades y ver el impacto que tiene. Imagínate el reto que le estamos poniendo aquí a uno de las eminencias de uso de datos estadística el doctor Pancho Crosa tal como lo ves aquí humildemente cuando llega a ciertos lados en el mundo le abren la puerta le ponen la alfombra roja cinco guaruras porque no quieren que se nos desaparece y aquí en el címite ahí de repente lo tenemos. Él ha cambiado la estadística y ahorita viene otro mundo de la estadística porque también la otra cosa que estamos haciendo con Masagro generamos datos en más de 40 mil parcelas todos estos datos vienen es muy diferente que cuando yo hacía mis experimentos en un experimento controlado de cinco variables tres réplicas pero los dos mundos se tienen que integrar porque esto me da direcciones muy claros esto me da muchos datos muy sucios pero mucho más capacidad de generar estos escenarios hacia futuro cierro mi intervención con un gran sueño yo espero que en un par de años pueden aquí era lo que quería decir de las parcelas que tenemos de lo que sacamos datos estos datos tienen que ser encontrables accesibles interoperables y reutilizables por supuesto tienen que apoyar a la toma de decisión que esta es una cadena de toma de decisión que ya les fui explicando tienen que apoyar a través de herramientas por supuesto y tienen que apoyar también la generación ya voy a mi última parte y luego explico mi último sueño un sueño ya llegó esto quiero que cuando vienen ustedes en un par de meses al CIMIT que tengamos un espacio de datos uno que ni tiene el pentágono para decirlo así para que te puedes meter y ver los datos porque si hay algo que también hemos aprendido es que si no puede jugar la gente con los datos aunque les das la mejor información no lo voy a decir coloquialmente porque me sacan el CIMIT no hacen lo correcto ya pueden decir ustedes como lo pensarían si no juegan con los datos si no tocan y aprenden si no pueden jugar si no pueden moverle no aprendemos igual no tomamos igual de buenas decisiones entonces eso de construir un cuarto de datos donde podemos visualizar los datos donde podemos dar escenarios escenarios imagínate que a partir de esto podríamos entonces al siguiente gobierno decir ok te voy no solo a dar tableros de control de tus programas pero te voy a alimentar automáticamente la información de todas las parcelas que tenemos de agricultura regenerativa generar mercados pero también te lo voy a hacer para que generas mejores políticas públicas para que tú puedes ver perdón para que tú puedes ver como maíz para México maíz para Colombia frijol para México cómo van moviéndose los diferentes motores de cambio si yo en mi política pública decidí que estos son mis motores de cambio debo poder ajustar mis escenarios en tiempo real debo poder meterlos en esa caja de datos porque a lo mejor hay un variable que ya me cambió destalló la guerra de Ucrania que frustrante tenía todo un plan se desarrolló ya no me sirve que complejidad para el tomador de decisión imagínate que lo puedes correr en un sitio de datos que te va ajustando y te dicen dale más al motor número 2 o dale más al motor número 4 porque hay que vincular más rápido los productores con mercados locales porque eso nos apagó un mercado en Ucrania o una proveedoría en Ucrania tenemos el plan de estos planes este es el mismo ejemplo para Colombia y hoy en día estamos trabajando aquí con los amigos de la Canami para hacer el maíz para México sur de México para revisarlo de nuevo hacia 2030 pero también Simit ya ha hecho un esfuerzo para proyectarlo al 2040 gracias al apoyo del gobierno de México con esto cierro mi intervención entonces unas solicitudes para ustedes turnan sus datos en información su información en toma de decisión su toma de decisión en permitir que la gente pueda accionar su decisión piensan más allá de dónde poner sus datos no de el pasado para proyectar una decisión hoy pero del pasado para poder pintar el futuro para regresar a la decisión de hoy que hace sentido en ese futuro y me lleva una tarea yo y por supuesto lo bueno cuando eres director general es que lo puedes entregar a tu equipo y entrego a mi equipo el reto de hagamos visualizaciones de datos más rápidos más interactivos con un cuarto con un cuarto de datos ojalá podemos abrir también para todos ustedes la mala noticia es no tengo todavía el presupuesto para hacerlo pero pues si todos decimos que es importante de algún lado va a salir nunca nunca he creído que el presupuesto per se es el problema si tienes buenas ideas de algún lado va a salir y si lo sabes poner de algún lado lo vamos a poder lograr con esto regreso a quien hace 80 años llegó aquí a México para cambiar el rumbo del resto del mundo y salvó mil millones de vidas los que están aquí en la sala quiero que miran al lado izquierdo quien está de tu lado izquierdo algunos no tienen nadie pero por ahí ok el del lado derecho quien encuentras ok estarás de acuerdo conmigo que hay mucha gente inteligente aquí en esta sala si mira el de tu lado derecho que inteligente el de la izquierda aún más tenemos muchísima gente muy inteligente muchos jóvenes aquí con mucho potencial pero como decía el doctor Burlock no hemos dado de comer a nadie con potencial esta área de ustedes de turnar el potencial en realidad y cambiar el rumbo de México el rumbo de la región y el rumbo del país perdón del mundo muchísimas gracias muchísimas gracias doctor por todas las palabras que nos ha dado el día de hoy a continuación damos espacio a nuestro siguiente participante quien es Francisco González de Google y la Universidad de Florida quien nos viene a dar un lightning talk de inteligencia artificial y agroecología de la Universidad de Florida de la Universidad de Florida Gracias.